Bueno, bueno, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos ahí? Bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacéis, hija? Ahí de dos en dos. Bueno, yo creo que se ha puesto de acuerdo ahí, ¿no? Bueno, esto es. Ahí está. Vamos a quitar luz, aunque he metido mucho zoom. Bueno, esto es. No puedo acercarme tanto porque es que me voy de cámara. Voy de cámara. Bueno, pues ahí estamos, vamos a ver dónde estamos. ¡Suscríbete al canal! Allí detrás hay una grúa, no lo sé.